Buenas a todos y bienvenidos al canal Todavado Particular. Mi nombre es Tony Aloy y esto es Todavado Particular al grano, donde vamos a ver que os gustan mucho las últimas noticias, lo que nos afectan. Luego en los comentarios déjame preguntas, yo responderé tranquilamente y vamos con la primera noticia que me ha llamado la atención bajo pantalla, que dice que se aprueba la ley de empleo, que transformará el SEPE en agencia estatal de empleo, el SEPE de toda la vida. Siempre ha tenido ese nombre, ahora no, lo van a cambiar y se va a llamar agencia estatal de empleo. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué creéis? ¿Está bien este cambio? ¿Para qué sirve centrarse en cambiar el nombre y no centrarse en otras cosas como todos vosotros sabéis, como pagaros los malditos atrasos a todo el mundo? Esta nueva normativa lo que pretende es planificar y asegurar el acceso, sobre todo a la formación profesional. Y por eso se tiene que cambiar el nombre, que yo no entiendo estas prioridades que ha dicho, porque el gobierno lo que aprueba es la ley que moderniza las políticas de empleo, las transiciones al modelo productivo, colectivos, tal, 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 dice que se creará una oficina para el estudio y asesoramiento sobre políticas de empleo, ¿vale? Muy bien. La utilización de la inteligencia artificial, eso todo eso está bien, investigación, desarrollo, innovación, me gusta mucho. Servicio garantizado, se transforma el SEPE en agencia española de empleo. ¿Qué te parece? Estos servicios, cada usuario, ya está, es simplemente esto, que sí, que hay una transformación digital y se moderniza el SEPE y todo lo que tú quieras, pero al final, lo único que dice es que se cambia el nombre por este, por mucha parnafrenalia, todo lo que quieras, por agencia estatal de empleo. Totalmente innecesario, en mi opinión, si vosotros os gusta más, la verdad que SEPE, había quedado unas siglas súper bonitas, nos habíamos acostumbrado todos, pues ahora ya no. Lo que es liar, porque todo el mundo seguirá llamando SEPE, pero luego la agencia estatal de empleo, recibí una carta, nos hablas si es el mismo, una auténtica barbaridad. Luego, la noticia estrella de hoy es la del gobierno anunció una nueva rebaja del IVA, de la luz al 5%, así bajará la factura, tiene letra pequeña. Bueno, lo vamos a ver, eso es un parche, eso es una... no sirve, no sirve, ya lo vais a ver. Es la segunda bajada, desde el 21%, dice al que está la de pasada y se aprobará este sábado, junto a otras medidas, ¿vale? Baja la luz, que era bien necesario lo de la factura, sobre todo en los meses que hacía frío, ahora ya no sería tan necesario, tal vez la que nos han salgado. A mí me ha llegado una factura incluso a casi 300 y pico de euros, que dije, es una barbaridad, me cambié enseguida a una tarifa plana, me da igual que baje la luz o que siga subiendo, siempre pagaré lo mismo, porque al final ese palazo, ese robo en toda la cara, me hizo bastante daño. ¿Vale? El presidente Pedro Sánchez lo que ha anunciado es una rebaja, una nueva rebaja, otra nueva medalla para él, por la crisis energética, aunque sea tarde. Bajará el IVA de la luz, que está, el 21 pasó al 10, y del 10 pasará al 5. Se aprobará el sábado, para que veamos que el sábado trabajan, porque el viernes aquí mañana en Palma es fiesta, aunque en Manacol yo trabajo en Manacol, mañana quedan juicios rápidos allí, no es fiesta. Durante el Consejo de Ministros, hace un año se rebajó, dicen, del 21, para recordar lo que han hecho, al 10, y este sábado lo van a rebajar del 10 al 5. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que es una buena alternativa o es un parche? Ahora vamos a ver por qué os digo que es un parche. Bajar el IVA del 10 al 5, lo que supone, dicen, es un ahorro de 5 euros al mes. O sea, te subo 300, 150, 160, pero te voy a quitar 5, tranquilo. No, 165, pues 160, ni para ti ni para mí. Serio, para un hogar medio. Una crisis de precio, esta es la noticia. Pero aquí vamos a ver el parche del IVA, dice Vox Populi, de la luz, no tendrá efecto mientras falle el tope del gas. Claro, una cosa va correlacionada con otra. Pedro Sánchez lo dice, es para paliar la crisis energética. La crisis energética no es solo la luz, también está el gas. Entonces, la subida del precio, ya se ha comido la rebaja del IVA, que lleva casi un año en vigor, y ahora con lo que aprueba el gobierno el sábado. ¿Vale? Pero es un parche. ¿Por qué dicen que es un parche? Que va a probar el sábado, no tendrá efecto, porque dicen que no tendrá efecto mientras no funcione el tope del gas. Así lo muestran los cálculos que han realizado los expertos de Vox Populi, y así se desprende, yo estoy de acuerdo con ello, de la mecánica del IVA, y del impacto de la subida. ¿Vale? Porque a la cifra que dice Hacienda, que le va a costar 200, 300 millones de euros, la recaudación del IVA de la luz del verano, es una recaudación constante en el kilovatio. Aquí lo dirá, ya baja del IVA, tras el fiasco en las andaluzas. Claro, como ha perdido en Andalucía, enseguida hace una medida, para que sea un parche rápido, para desviar la atención, decir, hicimos el 21 al 10, ahora el 10 al 5, somos los mejores, por favor, votadme. O sea, eso es el parche que hace. Y no tiene ningún efecto hasta que no se haga también un tope en el gas. Y no es un paso a paso, él lo sabe perfectamente, lo hace para ganar otra vez popularidad. Siempre tiene un gran equipo de expertos, y enseguida se ha alzado, vamos a cambiar ya la pérdida de las elecciones, y ya vamos a cambiar el rumbo otra vez, a mi favor, el viento, a mi cara. El problema que tiene España es que es el único que cuenta con una tarifa regulada indexada. ¿Qué quiere decir una tarifa regulada indexada? Quiere decir que está sometida a replicar un índice. Lo que haga ese índice, hace España. O sea, una como pegarnos a lo que haga hace el otro. A este mercado, que a su vez es la única que tiene en cuenta en el dato de la inflación. O sea, la inflación, el gas, el petróleo, el refinamiento. Porque te dices, el petróleo está carísimo, es exageradamente caro, va a llegar a los 3 euros. Pero ¿cómo puede ser que el petróleo está tan caro si luego no es tan caro? Porque es el refinamiento lo importante y lo que está pagando más, la inflación. Y por eso el gobierno ha recubrido nuevos parches con una nueva bajada del IVA para contener de inmediato este descontrol eléctrico. Y aquí también se dice que la nueva rebaja del IVA de la luz reducirá solo dos décimas la inflación. O sea, 5 euros menos en la... Espera, te voy a poner aquí para que me vean bien. 5 euros menos. Te pegan un palo de 300 cuando hacía frío. Ahora pon 150. Te quitamos 5 euros. O gan medio. 145. Gracias. Y luego la inflación solo baja dos puntos. El petróleo subiendo la gasolina por el refinamiento a 3 euros. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es un parche o no lo es? Entonces, estas medidas fiscales adoptadas por el gobierno ya rebajaron un punto la inflación en el 21. Vamos a un punto por año. Si sube 8 oficiales, luego es más. Una sensación técnica, recordad. De uno en uno rebajamos en año. Cuando sube de 10 en 10, pues mira. Cuando nos haya subido 100, habríamos bajado 10. Será un 90. Y nos quedaremos con el título. Se ha bajado en un año tal 10 puntos la inflación. Sí, pero es que ha subido 100, amigo, de la electricidad. Para intentar moderar la subida del IPC, el índice de precios al consumo. Esta nueva rebaja de la electricidad, de 10 al 5, reducirá dos décimas de la inflación. Que en mayo se sitúa al 8,7. Oficiales. Recordad que es como el frío. La electricidad térmica es del 20 mínimo. Niveles no vistos desde el 86. Entonces, el pinchazo del tope del gas, que sin el tope del gas no sirve de nada. Bajar el IVA de la luz. Que en el momento no está abaratando la factura de la luz. Que no, no la abarata. El gobierno ha adoptado medidas fiscales adicionales. ¿Vale? Esta rebaja se aprobará en un real decreto ley. Sorprende. Un real decreto ley. La constitución dice que es para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y que deben homologarse en el Congreso. No sirve. Legislar todo por decreto ley. Es para... Cito extraordinario. No tiene ninguna validez en el tiempo. Ninguna perduración. ¿Vale? Entrará este sábado en Consejo de Ministros. Va a prorrogar. Entrará el 1 de julio. Prometecerá durante tres semanas. Hasta septiembre. De esta forma, si impacto se espera sea a partir del próximo mes. El director general, Gregorio Izquierdo de Institutos Económicos. Calcula que esta bajada restará dos décimas en el IPC general. Recuerda que el precio de electricidad ya había caído un 12,5 en lo que va de año. Normal. Ya no hace frío. Reducido en medio punto la inflación. Según los últimos datos. El precio de electricidad pasó de subir un 108% en marzo. A un 30% en mayo. ¿Vale? Por lo que esto es mirar. Mirad el gráfico de la evolución del precio de la electricidad según el IPC. Es una auténtica valor de picos y más picos. El año pasado se intentó también bajar. Se bajó del 21 al 10. Y ahora del 10 al 5. Se ponen las medallitas. Y aquí incluso baja más. Un ahorro de 3 euros para los hogares en la inflación. Un ahorro de 5 en la luz. Uno de 3 en la inflación. O sea que el Mercadona si antes valía 80 lo que compraban. Ahora va de 120 pero tranquilo. Te valdrá 117. Gracias. Gracias señor. Si no, la inflación es fiscal reducirá la factura de cada hogar en 3 euros al mes. Y yo he dicho 3 euros por compra. Y en un será 3 euros al mes. Si haces 4 compras imagínate. No llega ni a un euro cada compra. Rectifico de 180 euros el carro. Paso a 120. Ahora tranquilo son 119. Enhorabuena. Muy bien. Pues esta publicidad es así. Nuevo frente para Sánchez. Los funcionarios exigen. Esto es importante. Una subida salarial del 4,5% este año. Claro que sí. Cuando todo se está cayendo. Una recesión económica inminente. Los funcionarios lo que quieren es que se les suba el 4,5%. ¿Por qué? Porque el gobierno impuso un alza del 2%. Le subió el 2% en los presupuestos de este año 2022. Y los empleados públicos, los funcionarios, consideran insuficientes. También los funcionarios que nos atienden, por decirlo de alguna manera, el teléfono, el ingreso mínimo y tal, dicen que es suficiente. Ya que ha subido mucho los precios desde entonces. Como han subido tanto los precios, el euro vale menos. Recordad, no es que tu casa valga más, el euro vale menos. Quieren que se les suba mínimo al 4,5% para que no pierdan nada de poder adquisitivo. Mientras nosotros ya cobraremos los atrasos cuando sea, no pasa nada. Estamos ya a la deriva. Pero es insuficiente. ¿Qué os parece también esta noticia? Que quieren una subida del 4,5% ante la escalada de la inflación. Ya que se subió un 2% en los presupuestos. Pero es insuficiente, dicen. Y quieren mucho, mucho más. Los sindicatos llaman a la batalla salarial y a la huelga ante la avaricia. Esto es lo que tenemos. Las pensiones, que siempre en terreno pantanoso para el gobierno. Pide contención salarial, pide que los empleados aguanten un poquito, que todo el mundo ha perdido dinero. Pero ellos le han subido un 2% encima a su sueldo. Piden que tranquilos, que un 2% está bien. Ya llegará al 4,5%. Que se contengan un poquito, que no se pongan demasiado nerviosos. Y que se va ahora a hacer una prioridad también en las pensiones. Entonces, esto es increíble. Y por último, el bono social eléctrico pierde 1,3 millones de beneficiarios en 4 años. ¿Esto qué chapuza es el bono social eléctrico? ¿Alguien lo cobra? Decídmelo, por favor. Si alguien lo cobra. Que creo que no lo cobra ni Dios, aquí el bono social eléctrico. ¿Por qué? Que solo llega a uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza. Muchos de los antiguos beneficiarios se han refugiado en el mercado libre. La burocracia, y que no llegue de forma automática, cierra las puertas a muchos. Es que no te llega automática, como dicen de oficio. Tienes que pedirlo. Es un entramado burocrático del copón. Es muy difícil. El bono social eléctrico lo que es, es una ayuda económica destinada a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Siempre es el mismo título, si os fijáis. Y que no pueden hacer frente a los gastos derivados de las facturas de la luz. Hombre, con los pegados de su vida, dichas ayudas gestionadas por el gobierno. Se puso en marcha en el año 2009. O sea, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y hay como 3 millones de vulnerables. Pero es que la excesiva burocracia, aquí lo ves, aquí lo dicen. Es que es imposible conseguirlo. Esto es el trámite que conlleva, es lo que hace perder el acceso a este bono. Porque no se pueden acreditar situaciones. Y los trámites son muy complejos, son muy lentos, son desesperantes. Y deben superar renovaciones periódicas. Y hay que comprobar si es más rentable la subvención. Asumir las ofertas del mercado libre. Que al final, el mercado libre, como hay tanta competencia, son oligopolios, unos cuantos dominan el mercado. Pues al final encuentras. Encuentras, como yo he encontrado en la luz, una tarifa plana. Que da igual si sube o no sube el precio. Al final, y es lo que encuentras, eso es lo que se refiere cuando dicen que al final lo encuentras mejor en el mercado libre. Te rindes de la burocracia, tienes bastante con las ayudas, con el ingreso militar, con lo que no llega, para encima solicitar el bono social térmico. Que no llega nunca, te coges una oferta y a tomar por saco. Esto es lo que pasa, porque solo llega a 1,2 millones. Bueno, hasta aquí ha sido hoy. Todo lo particular arreglando con las noticias más importantes que hemos comentado. Decidme que se parecen las noticias que hemos comentado, porque la verdad que uno se queda como un poquito, un poquito asustado. Bueno, espero que no os asustéis, que tengáis un feliz día, un feliz fin de semana. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.